Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia, vamos a maquillarnos, chicas, vamos a ponernos guapas y si me pueden ayudar a compartir para que lleguemos a más gente y cuando compartas ponle compartido para que te pueda apuntar para la tarjeta de regalo que estamos rifando en este mes, ¿ok? Entonces es muy fácil, chicas, nada más póngale compartido y me comparten. En el momento de poner compartido va a llegar a más gente y vamos a crecer más, ¿ok? Entonces vamos a maquillarnos, yo también me voy a compartir, nada más le pones share o compartir y luego por ejemplo en grupos de maquillaje o después también compartir en, ¿cómo se llama? También me puedes compartir en tu perfil público, ¿ok? Bueno, entonces vamos a maquillarnos. Lo primero que vamos a hacer es vamos a prepararnos la piel y vamos a usar, voy a usar una sombra, que esa sombra también me va a servir, chicas, me va a servir como delineador, ¿ok? Entonces vamos a ocupar delineadores en sombra, como quien dice, para un look natural, ¿ok? Para un look natural. Bueno, yo lo primero que hago, chicas, siempre, siempre me pongo mi diademita para que no se me ensucie mi cabello porque luego se ensucie mi cabello de maquillaje. Entonces me pongo mi diadema, me enchino mis pestañas y me pongo mi serum. Esta es mi rutina de la mañana. Mi serum, bueno, ya ahorita me lavé la cara, me puse mis cremas, me quedo para la piel, pero me pongo mi serum para que mi serum de pestañas, para que mis pestañas se hagan más grandes y más largas. Este serum es transparente. Me estaban preguntando ayer, ¿es transparente? Ya cuando está quedando al final queda un poquito de blanquito, pero cuando está bien es transparente y dura aproximadamente como unos tres a cuatro meses, ¿ok? Si dura bastantito, si te lo pones una vez al día y te lo pones todo es al día, pues te va a dar un poquito menos, ¿ok? Pero duran bastante. Estos productos duran bastante, chicas, a lo mejor muchas veces dicen tan caritos, pero porque duran bastante. Por ejemplo, el maquillaje que te dura unos seis meses a ocho meses, mientras que otras marcas te duran menos. Entonces vas a necesitar mucho menos, mucho menos producto. Bueno, entonces vamos a ponernos un poquito de primer en toda la cara, en toda la cara un poquito de primer y el primer, chicas, te va a ayudar a que tu piel se haga lisa, que no se pongan los, por ejemplo, yo tengo bolitas negras aquí, se van a quedar lisitas, lisitas, no se van a notar, necesitas muy poquito, no necesitas tanto, con muy poquito la haces en toda la piel, te lo pones como si fuera una crema, ¿ok? Aquí para arriba y aquí para los lados. Ahí está. Y ahora sí, en toda la piel. También aquí en la parte del cuello te tienes que maquillar un poquito con tu maquillaje, ¿ok? Porque tenemos diferentes tonos, tenemos diferente tono en la cara, si te fijas, la cara más rojiza y el cuello más blanco. Entonces mi maquillaje, mi tono de maquillaje tiene que quedar con mi cuello. Entonces tienes que aplicar un poquito también en el cuello para que se te haga bonito tu maquillaje. ¿Ok? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días, Lisette. Buenos días, feliz martes igualmente. Que tengan muy bonito martes. Como ven, estamos en abril. ¡Qué rápido, ¿verdad? Se nos vino abril en un cerrar de ojos, chicas. Se nos vino abril súper, súper, súper rápido. Voy a mostrar la paleta número uno, ¿ok? Ayer usamos la cuatro. ¡Hola, Luqui! ¡Buenos días! Qué buena que me están acompañando, chicas. ¿Y saben qué? Qué buena que me están saludando, porque luego no me entero si están ahí o no. Entonces me da mucho gusto que me estén acompañando y que me vayan saludando. Muchas gracias, hermosas. Que tengan un excelente día. Siempre en el maquillaje, y si quieren participar, acuérdense nada más, compartan y pónganle compartido. Y las voy contando, ¿ok? Para lo de la tarjeta. El maquillaje de cejas, yo siempre lo recomiendo primero. Y si ven, muchas chicas se maquillan primero las cejas. ¿Por qué? Y la sombra, porque muchas veces nos banchamos aquí. Entonces, por eso es mejor ponerte el maquillaje después. Pero a veces andamos a las piezas y nos olviden, nos maquillamos primero la cara. Entonces, es muy sencillo, chicas. Lo que tienen que hacer es nada más ponerte un poquito de polo translúcido en esta parte de aquí. Y te va a ayudar eso a que no se te note tanto tu... Si se te cae un poquito de sombra o un poquito de polvitos, no pasa nada. Este lápiz me encanta porque, miren, como te pones una rayita abajo, una rayita arriba y súper fácil de maquillar la ceja. No tienes que tener mucha experiencia con la ceja. Lo que necesitas es práctica, ¿ok? Una rayita arriba y una rayita abajo. Y si no, pues ya sabes que vienen unos stencils para cejas que te pueden ayudar a delinearla. Y lo ideal es que siempre sea el principio, lo más alto y donde termina. ¿Ok? Donde termina también hay que terminar tu sombra, ¿ok? Y luego, aquí, por ejemplo, te la puedes rellenar con este producto o con la paleta. En esta ocasión me la voy a poner con el lápiz, ¿ok? En esta parte de aquí puedes ponerte como pelitos. Por ejemplo, si no tuvieras mucha ceja y quieres tener la ceja más abundante, pues te recomiendo que te pongas el serum, ¿ok? Y luego, por ejemplo, para darle impresión instantánea de cejas, mientras te salen las cejitas, puedes comprarte este lapicito. Porque está tan delgadito que crea la impresión de que tienes cejas en los espacios donde no tienes. ¡Qué hermosa, Luqui! ¡Muchas gracias! Y qué bueno que me están comentando. Y qué bueno que me están acompañando y me están saludando, chicas. Gracias por su apoyo. Oye, si me quieren preguntar cosas, pregúntenme. Yo todo contesto. Y luego, por ejemplo, lo ideal es ponerte, por ejemplo, una de esta paleta. Y lo que voy a hacer es al final me voy a poner nada más este serum. Este serum tiene un poquitito de color, muy poquito de color, pero mira, qué padre queda tu ceja. Queda el acabado muy, muy padre. Mira, te fijas, la diferencia con el acabado de este serum. Entonces, para unas cejas perfectas, la paleta de cejas, ¿ok? Y me encanta cómo quedan las cejas, cómo se ven. Este, tengo una amiga que nada más se pone el serum, porque le queda muy padre. El serum de cejas que les enseñé, este, esta cerita, se la pone nada más para su maquillaje de cejas, porque casi no tiene cejitas. Pero se ve muy padre. Te fijas cómo queda el acabado de la ceja, muy padre, pero es el producto, chicas, es la paleta. La paleta deja muy padre el acabado, como que más profesional. Y luego ya nada más, ahora sí, te la aplicas bien. Y ahora sí, vamos a maquillarnos lo demás. ¿Ok? Bueno. Vamos a ponernos el maquillaje. Voy a ocupar el cafeta. ¡Ay, muy bien, Lisbeth! Liseth, muchas gracias. Chicas, qué hermosas y qué bonitas que me están diciendo para apuntarlas, chicas. El maquillaje líquido siempre lo, lo, lo tienes que hacer así. ¡Pum! ¿Ok? Y por ejemplo, este, te vas a poner un poquito de maquillaje. Este maquillaje es cobertura media, ¿ok? Si no te cubre muy bien, lo puedes acompañar un poquito con tu corrector. ¿Ok? Y puedes ponerlo directamente aquí. O puedes ponerlo aparte, ¿ok? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Te pones ahí y luego te vas a poner un poquito en todas partes. En fin, ya tengo un poquito de rojes yo. Eso te va a ayudar a quitarte la rojez. Y, este, te lo pides así para afuera. Aquí en esta parte. Para aquí abajo. A mí me gusta mucho con esta brocha, este maquillaje, chicas. Pero, muchas veces, por ejemplo, hay gente que se les facilita más con la esponja o con la mano. Con la mano no recomiendan porque se transfiere tu grasita de tus manos en tu cara. Pero, si las tienes delgaditas, pues la puedes hacer, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, con mucho cuidado, porque como ya me hice la ceja, no me quiero echar a perder la ceja, ¿ok? Entonces, ahí, por ejemplo, normalmente me maquillo en esa parte de ahí con una brocha más delgadita. Y también esta parte de aquí, para no ensuciarme mi cabello, me lo atrapo aquí así, ¿ok? Para que quede así. Mucho. Y este maquillaje le gusta mucho que lo trabajen, ¿ok? Entre más te lo pones así, con la brocha y todo, vas a ver que te va a quedar muy padre tu cobertura. Hola Edith, buenos días. Qué buena que me están saludando, chicas. Si me ven por primera vez, coméntenme dónde me ven. Y si es la primera vez, para irlas conociendo. Y si ya tienen tiempo que me ven, muchas gracias por su apoyo y gracias por venir. Y pónganle, si no les avisa Facebook, cuando estoy haciendo videíto, le pueden poner follow y les va a avisar. Cuando estén haciendo un videíto yo, les va a avisar. Y si podemos platicar, porque me gusta mucho que me platiquen. Si tienen dudas, aquí las ponen. Si tienes muchas venitas en los ojos y no te vas a maquillar, no te vas a poner tu sombra, ponte un poquito de maquillaje, ¿ok? Si te vas a poner sombra, pues nada más con que te pones un poquito de primer. O un poquito de corrector. Si no tienes primer, te puedes poner un poquito de corrector. Y en la parte de aquí, por ejemplo, esta es la brocha del corrector. La que estoy ocupando yo. Es más delgadita para llegar a estas zonas más difíciles. Ok, ahí está. Y en esta parte de aquí, trato de hacérmelo un poquito con el dedo para que quede bien en la parte pegada a la sien. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? A veces me olvido ponerme aquí el maquillaje. En esta parte de aquí de la nariz, chicas. A veces se nos olvida. Te fijas cómo cubre la rojez y cómo debe de ir con tu cuello, ¿ok? Va con tu cuello. Va con tu cuello el maquillaje. O sea, que tienes que poner un poquito también aquí en el cuello. Entonces el maquillaje va con el tono de cuello. No compren el maquillaje con el, porque a veces se lo vienen con la mejilla. El tono no. El tono va con tu tono de, con tu tono de cuello. ¿Ok? Y para hacer el contorno súper sencillo, este. Me encantó. Estos tonos se acabaron, ¿ok? Se acabaron estos tonos. Algunos tonos, los más comunes se acabaron, pero van a seguir otra vez a la menta. Hola, Lisette. Sí, ya se acabó. Ese del Cuatro Fantásticos es una vez al año nada más. Y ya se acabó. Fue, se acabó el último día del mes de marzo. Pero, este, para las clientas, ¿no? Cuando se unen a Unique, chicas, Unique les da la oportunidad en sus primeros 30 días de comprar el maquillaje. Pero, pues, si no te quieres unir, la verdad que si vas a unirte para seguir comprando, pues sí vale la pena comprar el kit. Pero, si vas a, nada más te quieres los Cuatro Fantásticos y tienes otro cuidado de la piel y todo eso, pues te conviene mejor comprarlo a precio normal. Yo ahorita te mando un mensajito, pero sí se acabó. El ahorro eran como 800 pesos o, este, 50 dólares. Era el ahorro. Se acabó. Los malos son una vez al año. Este, los Cuatro Fantásticos. Ya fijas, con eso es súper fácil de maquillar el contorno. El contorno. Este, aquí. Lo que les iba a contar, por ejemplo, cuando uno se une a Unique, chicas, yo me uní para consumo personal. Yo nunca había hecho videos ni nada de maquillaje. Yo soy contador público, yo te muevo a mi trabajo. Pero, este, empecé con Unique y me gustaron mucho los productos. Lo compré para mí, para la máscara. Entonces, cuando te unes a Unique, los primeros 30 días, tienes el especial, el maquillaje, el corrector, el primer y el spray fijador por 99 dólares. Y también tienes un especial de cuidado de la piel, que es tu agua de rosas, tu limpiador, tu serum, tu crema de día y tu crema de noche. Creo que el agua de rosa no viene. Y tenemos tu serum. Hay dos serums, que es este, este es el Oblif, que se los quería enseñar. Y este otro serum, que tú seleccionas los, lo que quieres ponerla adentro. Entonces, están bien padres estos serums. Este lo uso yo una noche, este me lo pongo durante el día y se acaban. Por ejemplo, la crema de día y crema de noche, también la uso día y noche. Y miren, va a la mitad y llevo dos meses ocupándola. Porque necesita súper poquito, súper poquito. Si quieren, ya en la noche les explico un poquito más de cuidado de la piel, porque está muy fácil de hacerlo. Y todo eso te dan a ti de descuento cuando te unes a Unique. Cuando te unes a Unique, te van a poner una base, ¿ok? Me pongo una base un poquito mate y le voy a combinar estos dos tonitos, ¿ok? Entonces, cuando te unes a Unique, te van a dar el 30 días de descuento. 30 días de descuento de tus, de los cuatro fantásticos, del paquete de maquillaje. Y también 30 días para que compres el cuidado de la piel. Entonces, por ejemplo, si no alcanzaste la colección de los cuatro fantásticos y te interesa seguir comprando, te conviene. Te conviene el kit, porque te vas ahorrando dinerito y vas ganando dinerito. Entonces, por ejemplo, como funciona Unique, de todo lo que yo compro o de todo lo que me compran, yo voy ganando dinerito. Entonces, está padre porque te apuestan a las tres horas dinerito, ¿eh? Dinero. A las tres horas y media te depositan. Entonces, si necesitas dinero urgentemente, pues nada más sabes que te vas a... Vendes unas cositas y ya. Por ejemplo, ahora que viene el verano, las vacaciones y que te quieres ir de vacaciones, pues a lo mejor te conviene meterte e ir vendiendo. Porque el sábado tengo una presentación en una casa, pero funciona muy padre porque da cuenta que llevas los productos, los muestras, enseñas un poquito a la gente, por ejemplo, rubores, tonos de rubores. Se me olvidó acabar mi mejilla. Los tonos de rubores, para qué, por ejemplo, la diferencia ocupando el primer. Cuando ocupas el primer de ojos, la diferencia que hace cuando ocupas el primer de cara. Todo eso lo vas mostrando. Y chicas, la gente queda muy contenta y siempre compran. Porque como quiera todas las mujeres, tenemos cuidado, compramos cuidado para la piel. Todas compramos, este, me voy a poner este polvo suelto. Todas compramos cuidado para la piel, todas compramos, este, ¿cómo se llama? Todas compramos maquillaje, que es un lipstick, o un brillito. No, en todo esto te conviene, porque vas agarrando dinerito. Yo por eso me metí, porque yo quería la máscara y no sé a dónde comprarla. Eso que hace mucho, chicas. Ahorita ya, ya hay más gente que vende unique. Pero antes no sabía a dónde comprarla ni nada y no estaba acostumbrada a comprar en internet. Ahora todo compramos en internet. Este, todo, todo compramos en internet. Ahí está. Un poquito de polvo translúcido, o de polvo suelto, para seguir el maquillaje. Ahí está. Y ahora sí, vamos a ponernos, me puse una, con una brocha gordita, en todo el maquillaje, una base, y luego con una brocha más delgadita, chicas, vamos a ponernos un color cafecito. Un color cafecito para el delineador. Si lo quieres que esté más fuerte, lo puedes mojar un poquito con el spray fijador o con agua de rosas. Ok. Me lo voy a poner aquí así. Cuando te pongas el delineador de ojo, trata de que sea, y me voy a poner un poquito este otro tono. Me estoy poniendo este, ok, y me voy a poner también este, en esta parte de aquí afuera. Cuando, chicas, este, te maquilles el ojo, que sean brochas para ojo, porque son más delicadas para el ojo. Si te llegas a picar, no te vas a lastimar, ok. Entonces, que, por ejemplo, esta brocha que estoy ocupando yo, es una brocha para delineado de ojo. Entonces, esta me la podrá poner en la parte de aquí adentro del ojo. Y no pasa nada. Y me voy a poner el otro tono en la parte de aquí afuerita. Ahí está. Y ya acabamos. Súper sencillo. ¿Se fijan, chicas? Entonces, la paleta en este mes, el especial, son las paletas. Las de sombras, de ojos. Y acabo de pedir la nueva, que es la número 6. Esta yo creo que se va a acabar. Normalmente, cuando sacan algo nuevo en Unix, se acaba. Porque todos la queremos probar. Entonces, aquí, por ejemplo, te ayudas un poquito con tu brocha de tu corrector a limpiarte. A que queden parejas las dos rayitas de los ojos, ok. A que queden parejas la de abajo. Y luego, entonces, si la quieren probar, está bien padre. Yo ya la acabo de pedir. Se ven bien padres los tonos. Normalmente, son tonos cafecitos y moraditos esta nueva paleta. Vas a escoger tu lápiz labial. Y escoges también tu, este, ¿cómo se llama? Tu lápiz labial. Y vas a escoger tu paleta. Y tu máscara. Yo acabo de pedir la máscara, la máscara negra de, no, la café, perdón. Esta es la negra épica. A mí me gusta mucho la negra épica para mi uso diario. La épica de la prueba de agua la uso a veces con mis fibras, cuando tengo así eventos especiales. Porque quedaba muy padre pegada a las fibras de la máscara 3D. Pero ahora pedí la café. Porque la café, he estado viendo videitos, que te pones, por ejemplo, la sombra. Te pones primero la negra. Y luego te pones la café en las puntas. Y hace, hace como si tuvieras pestañas postizas. Entonces lo voy a intentar con ustedes. Ya que me llegue la, la máscara café. Lo vemos. Pero te fijas cómo te pones nada más un poquito. Esta es mi máscara favorita, chicas. La máscara épica. Este, y muchas chicas quieren probar la máscara 3D. Y yo siempre les digo, a mí me gusta más la épica. Pero, este, antes vendrían el trío de máscaras, que era la épica y la 3D. Y el serum. En paquete. Pero van cambiando cosas. Van cambiando las cosas diferentes, pues, para que te den más variedad. Van cambiando los paquetitos. Me puse un poquito de Jotty. Jotty es un brillito que te ayuda a hacer un poquito más infladitos tus labios. Pero con aceite de menta. De todo es natural. No tiene nada de químicos dañinos. No tienen para verlo. No tienen plomo. Pero lo que hace este Jotty, también suaviza los labios. Entonces, muchas veces las chicas se ponen el Jotty como tratamiento en la noche. Para suavizar tus labios. Te fijas un poquito en la máscara para arriba. No sé si ustedes han intentado esto con otra máscara. Nada más ponértelo para arriba. En esta parte de aquí. Un poquito más. Y también esta parte de aquí un poquito más. Y luego aquí. Y luego aquí. Y luego al final, tu dedo, con mucho cuidado, te pones aquí el dedo en la parte de en medio. Para darle un empujóncito. Un empujón chiquito a tus... Ahí está. Un empujón pequeño. Para que queden ahí chinas mis pestañitas. Y luego un poquito de eso. Hay que hablarnos con cariño, ¿eh? Porque si no nos hablamos con cariño, ¿quién no se habla con cariño? Con mis pestañitas, con mi carita. Ah, tengo una chica. Una envía en el trabajo, chicas. Que siempre está diciendo. Que está muy vieja, que no sé qué. Y siempre le digo yo, no digas eso. Di que estás bien joven. Porque acuérdense que como nos hablamos, nos sentimos y nos vemos. Por ejemplo, yo siempre pienso que tengo como 35. Y siento que me veo de esa edad. Entonces, siempre, siempre, chicas. Hay que hablarnos con cariño. Hay que tratarnos de vernos joven. De sentirnos. Soy joven, soy joven. Soy joven, soy bella. Soy guapa. Hola, Ceci. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Y recuerden compartirme, chicas. Ya voy a acabar estos días de contarlas. Ya estoy contándolas. Para empezar con la... Ya empezamos en abril. Entonces, yo creo que para más tardar el sábado, Hacemos este evento de la rija de la tarjeta del mes de marzo. Para que participen. Todavía tienen chance. Y cuando participen, digan, yo voy a ganar. Yo voy a ganar. Me puse este. Este es Splash. Me gustan mucho a mí los Splash. Hice que está en la promoción del mes. ¿Ok? Con cualquier máscara. Ese y tú. Tu rímel. Tu rímel o tu máscara. Y ya acabamos, chicas. Un poquito de spray fijador. Y vámonos. También te puedes poner un poquito de spray fijador en la brochita antes de maquillarte tus sombras. ¿Ok? Para que te quede así más padre tus sombras y te duren más todo el día. Yo, por ejemplo, la nueva paleta que va a venir, la paleta 6, tiene primer ya integrado. Entonces, no necesitas ponerte primer en ese caso. ¿Ok? Entonces, chicas, para que lo chequen. Muchas gracias por compartir. ¡Qué hermosas! Erika, vamos a ayudarte aquí también a que tengan más ventas. ¿No? Bueno, pues que estén bien. Cuídense mucho. Platicamos. Y, bueno, que tengan excelente martes. Bye. Bye, bye.